¿Qué tal? Soy Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de Arte. Pues quiero decirles con gran alegría que yo tuve el placer de conocer a la pintora Iranda Rudi en 1976. Siendo yo muy joven, regresaba de estudiar en París y tuve contacto con ella porque un hermano mío, Héctor Gaitán Rojo, en ese momento tenía una galería de arte en Polanco. Era una galería más bien de arte contemporáneo, pero él había entrado en contacto con un artista que de alguna manera conocía muy bien a Irán. Así pues este hermano mío fue quien me introdujo con Irán y de inmediato hicimos una gran amistad. Hubo una convergencia de ideas, era una mujer que lo creo que lo sigue siendo progresista, promujer, una mujer activa, curiosa, muy admirada con el arte mexicano y con el poder encontrarse en la Ciudad de México. Esa Ciudad de México de 1976 pues era una ciudad más pequeña, no digamos provinciana, porque la Ciudad de México siempre ha sido cosmopolita, pero era una ciudad muy agradable, más caminable, con digamos menos tránsito. Y fue así que esta mujer, que me llevaba bastantes más años, fue muy generosa, muy paciente para explicarme.